Este es un momento del año donde todo el mundo está como preniéndose de nuevos retos y nuevas metas y que voy a hacer dieta y que voy a ir al gimnasio. Y yo, no sé, hace rato tenía como ganas de compartir un poco lo que ha sido mi experiencia desde hace algunos años retomando la actividad física. Porque he aprendido que es un asunto que tenemos muy descuidado. Bueno, algunas personas en especial, por ciertos prejuicios que tenemos, pero también en general la sociedad creo que nos ha llevado a descuidar mucho el tema. Obviamente yo no soy un experto, yo ni he estudiado el tema, ni soy profesional sobre el tema, ni doy clases, ni nada de esto en ese tema. Creo que de lo que ha sido mi experiencia puedo contar algunas cosas, algunas reflexiones que he tenido hasta el momento y quiero compartirlas con ustedes. De cosas además que he aprendido de gente muy valiosa también que me ha ayudado en este corto camino, relativamente corto, que llevo en la capo de ira y en general en la actividad física. La actividad física es un tema fundamental para el ser humano porque nosotros somos cuerpo. Una cosa que he aprendido mucho de las compañeras feministas es la importancia que ellas le dan al cuerpo y me ha llamado muchísimo la atención. Hay un vínculo inmediato, inseparable entre lo que consideramos la mente y el cuerpo, porque fundamentalmente nosotros somos cuerpo y muchas veces descuidamos eso del cuerpo. Hay un tema del cuerpo que tiene que ver con el cuidado desde lo social, digamos desde el cuidado del otro frente a la violencia, o el cuidado del cuerpo frente a los abusos laborales, frente a una dominación del sistema hacia el cuerpo. Pero creo que también hay otra cosa que hemos descuidado mucho en este sistema en el que nos encontramos y es nuestra propia relación con nuestro propio cuerpo, que finalmente es una relación con nosotros mismos. Por eso creo que es precisamente fundamental poder volver a preguntarnos por ese cuidado del cuerpo. y creo que no es necesariamente uno cuando habla de cuidar el cuerpo necesariamente estamos pensando en ser fit, en ser las personas más atléticas o mejor dicho los que hacen un montón de cosas impresionantes, que hay gente que se dedica a eso está bien, pero también uno puede cuidar el cuerpo y a la vez ir a farrear y a la vez hacer otro tipo de actividades. Yo soy uno de esos, yo no he dejado de tomar, lamentablemente no he dejado de fumar, como quisiera dejar de fumar, es una cosa que no he dejado de hacer, pero me ha ayudado mucho a mí en lo personal retomar la actividad física y poner más juicios con eso en estos últimos 3, 4 años que he venido haciéndolo, por ejemplo para bajarle el cigarrillo. No he podido dejarlo, pero le he bajado un montón y me he sentido muchísimo mejor, me ha dado mejor calidad de vida. ¿Cómo hacerlo? Uno se puede preguntar, bueno sí, yo quiero hacer ejercicio y yo quiero de pronto sentirme mejor y quizás verme mejor, cada quien puede tener digamos como sus propias motivaciones para hacer actividad física, pero de pronto no sabemos cómo. Hay muchas maneras de hacerlo, yo debo decir que yo empecé, yo soy una persona que me cuesta mucho socializar más en espacios donde no conozco gente, digamos que hay gente que va al gimnasio, puede pagar un gimnasio, yo no estaba como para pagar un gimnasio y además me aterrorizaba la idea de ir con desconocidos que de pronto llevan mucha más experiencia que yo en el tema. A mí desde pequeño me ha gustado la capoeira, pero la dejé durante mucho tiempo y nunca pertenecía a un grupo porque me costaba socializar. Hay quien le sirve eso, existen los gimnasios, existen distintos deportes que uno puede hacer con otras personas y eso a muchas personas les ayuda a motivarse socialmente. Mi caso no fue así, mi caso no fue así, yo logré tener cierta disciplina solo y a mí me sirvieron por ejemplo muchos tutoriales por lo menos para empezar. Al principio yo arranqué con tutoriales en internet, hoy tenemos la gran ventaja de que hay personas en internet que dan muy buena información sobre estos temas. Yo en lo personal por ejemplo recomiendo mucho el canal de AthleanX, obviamente no me están pagando, pero a mí me sirvió mucho. Hay que buscar personas que están muy bien informadas, que hablan desde conocimiento científico porque también hay que tener cuidado de internet, hay mucha información también errada ahí y uno tiene que también tener como un criterio propio cuando busca información de internet sobre la actividad física porque hay un tema delicado del cuidado del cuerpo. Una cosa que me enseñó un compañero de la Cundinamarca, Walter, que Walter lo saludo, él una de me dijo, verdad, el deporte no necesariamente es salud y a veces confundimos eso. Por ejemplo los deportistas de alto rendimiento a veces sacrifican parte de su salud para poder llegar a sus niveles y de pronto usen lo que queremos. Y también si no sabemos llevar a cabo la actividad física podemos jodernos más. Entonces hay que saber buscar la información, pero también hay muchas personas que se dedican al tema. Hay muchas personas que han venido estudiando las ciencias del deporte, temas de salud. Yo en lo personal yo recomiendo muchísimo la capoeira porque es en lo que me muevo y conozco muchos buenos profes que están distribuidos en todo el país. Entonces hay muchas opciones para hacerlo. Otra cosa que le pasa mucho a la gente es que no tiene la constancia. Y eso pasa mucho a la vértica a principios de año. Así voy a hacer ejercicio y pago el gimnasio y voy y a las tres semanas ya no quiero saber nada de eso. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, en lo personal la experiencia que he tenido yo intenté retomar la actividad física, la dejé y la volví a tomar. Y creo que lo que tiende a pasar cuando uno no tiene esa disciplina es sobre todo que uno se pone metas muy grandes. Entonces iniciamos el año súper motivados. Entonces decimos sí voy a hacer ejercicio y usted se pone el primer día y se desgasta y usted queda vuelto nada al cuerpo al otro día. Le dice como uy usted qué fue lo que hizo porque no está acostumbrado a hacer eso y a los dos días usted ya no da el ritmo. Entonces creo que hay que ponerse metas realistas. Hay que ponerse metas realistas, no hay que empezar de atacado a ya usted querer hacerlo todo. Creo que hay que empezar poquito a poco. Eso me parece a mí fundamental. Si usted quiere aprender por ejemplo una disciplina específica si de pronto no quiere hacer un simple mantenimiento sino por ejemplo quiere hacer capoeira, quiere hacer street workout, calistenia o alguna cosa que requiere conocer ciertas cosas no se lance a hacer de una vez cosas muy especializadas porque no va a poder y se va a joder el cuerpo. Vaya poquito a poco, aprenda cositas básicas que son las bases fundamentales que después le permiten hacer cosas más complejas si es lo que usted quiere. Creo que la actividad física lo fundamental es la constancia. Usted si logra pasar yo digo de los dos, tres meses usted empieza a ver realmente cambios pero si usted se esfuerza un montón hace actividad física muy muy pesada en un mes usted qué va a pasar? Usted no va a ver los cambios de forma inmediata y si se va a sentir muy cansado y eso lo va a desmotivar un montón. Y ahí es donde la gente suele quedarse. No, en vez de eso usted vaya poquito a poco pero sea constante y con un avance lento, paulatino pero constante a los tres meses le aseguro que usted empieza a ver resultados muy interesantes. Se trata de eso, se trata de entender que lo vamos a hacer parte de nuestro estilo de vida que no es una cosa temporal sino que va a ser parte de nuestra rutina de aquí en adelante para siempre, en la medida de lo posible. Hay un dicho muy bonito que dice que el que va para lejos camina despacio. Entonces si usted realmente quiere integrar eso a su vida y quiere que realmente haya cambios en su vida desde la salud física desde la actividad física pues entonces vaya poquito a poco vaya poquito a poco y va a ver que va a llegar muy lejos. Hay algo que me parece fundamental a mi en todo este tema y es el conocimiento. No lanzarse simplemente por hacerlo y empezar a hacerlo porque puede salir mal. Hay mucha información y afortunadamente tenemos internet que nos permite una gran cantidad de información. Hay que buscar información fiable pero tener buena información es muy importante para saber uno bien qué es lo que está haciendo para saber si uno está haciendo determinado ejercicio bien o no para saber qué cosas le están haciendo daño a mi cuerpo a veces uno hace ciertos ejercicios pensando que son buenos para el cuerpo y resulta que uno está haciendo algo mal y lo que está haciendo es joderse y entonces uno dice pero por qué si yo estoy haciendo ejercicio me está doliendo el hombro a mí me pasó cuando empecé a hacer ejercicio estaba haciendo un tipo de estiramiento en las piernas mal y me jodí una rodilla me empezó a doler una rodilla y cada vez que hacía ejercicio me dolía la rodilla y yo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me está pasando esto? y se supone que antes estaba haciendo actividad física y lo que entendí buscando información fiable sobre el tema era que había un ejercicio en particular que estaba haciendo mal que me estaba fregando la rodilla en la manera, la posición que le estaba haciendo entonces creo que el conocimiento es importante porque además esto no es para entender otras cosas una cosa por ejemplo que me permitió a mí estudiar sobre el tema fue entender que no era solamente el ejercicio sino que es una combinación de tres factores fundamentales hay que hacer actividad física pero hay que comer bien y comer bien implica también entender por qué y qué es lo que comemos y por qué lo comemos entender para qué sirven determinados alimentos en nuestro cuerpo no tiene uno que estar al principio yo vivía enrollado con eso ¿cuántos gramos de no sé qué tengo que comer y yo no podía con eso? y eso también es insostenible simplemente con entender más o menos las proporciones y para qué sirve cada cosa usted va a empezar a comer muchísimo mejor y eso le va a permitir hacer mejor actividad física y que esa actividad física que hace sea mucho mejor aprovechable y el otro factor fundamental el descanso si yo hago actividad física y como bien pero no descanso todo eso se va a la basura entonces es un equilibrio entre las tres cosas porque estoy desgastando mi cuerpo tengo que descansar porque en el descanso es que el cuerpo se recupera toma esos alimentos y empieza a nutrirse de ellos por el estímulo que da el ejercicio o sea esto es como un triángulo donde ninguna de las cosas puede estar desequilibrada eso lo entendí a partir del estudio y hay muchas otras cosas que he entendido y es un universo enorme muy interesante de aprender sobre nuestro cuerpo su funcionamiento es fundamental usted tener claro realmente que es lo que quiere usted quiere volverse un gran deportista eso le marca un camino eso le marca unas maneras de hacer las cosas o que es lo que quiere usted de pronto verse bien quiere verse mejor quiere de pronto usted bajar de peso o verse más no sé verse mejor sentirse mejor visualmente con su cuerpo aún entendiendo que todos los cuerpos son distintos porque que hagamos actividad física no quiere decir que vamos a ser como tal persona famosa sentirnos mejor con el cuerpo que tenemos pero que nuestro cuerpo ese que tenemos esté mejor entender amar nuestro cuerpo como seamos pero adaptarlo a eso que queremos si usted lo que quiere es verse mejor sentirse mejor consigo mismo eso le va a marcar otra ruta otra manera de hacer las cosas y otra cosa es que de pronto usted no necesariamente quiere verse mejor o no quiere ser un gran deportista sino simplemente quiere que su cuerpo tenga un mantenimiento a las personas que de pronto no quieren meterse de lleno a eso que no es su vida pero es que yo sí creo que todos necesitamos hacerle mantenimiento al cuerpo nuestro cuerpo todo el tiempo nos está ayudando con un montón de cosas nos permite respirar nos permite caminar nos permite trabajar nos permite compartir con otras personas si es lo que queremos pero para que el cuerpo puede hacer eso bien también tenemos que darle un mantenimiento como a una bicicleta que si usted le está dando todo el tiempo y nunca le hace un mantenimiento pues llega el momento que le saca la mano lo mismo pasa con el cuerpo entonces en agradecimiento también a su cuerpo no necesariamente usted tiene que ser mejor deportista del mundo pero haga un poquito de actividad física que le permita tener su cuerpo en un mejor estado y una mejor relación con su cuerpo cada uno de esos objetivos le va a marcar y tener formas distintas y también no hay que tenerlo y tenerlo claro es muy importante es muy importante para también no frustrarse también es fundamental adaptarlo a las necesidades que nosotros tenemos hay que tener claro cuáles son las necesidades que yo tengo desde la actividad física que lo que necesito de pronto mejorar mi estado físico es lo que necesito de pronto lo que necesito es un tema de salud en particular hay algo en mi salud que está fallando y entonces voy a cantarme por determinado tipo de actividad física para poder mejorar eso que te en salud entonces tenga claras sus necesidades también tenga claras sus características si no todos somos iguales de pronto hay personas a las que por ejemplo yo a mí me queda muy difícil subir de peso yo digamos que como dicen por constitución que estudiando entendí se llama ser ectomorfo yo soy flaco a mí me cuesta mucho subir de peso entonces yo entendí que yo nunca voy a ser el tipo así mamadísimo super contra fuerte porque no me da el cuerpo el cuerpo no mi cuerpo no da para eso podría usarme no es lo que quiero y tampoco lo recomiendo pasa por ejemplo con las personas con distintas condiciones de pronto en discapacidad yo he visto personas con discapacidades que hacen actividad física y son impresionantes hay toda una gama deportiva incluso a nivel profesional de los deportes por ejemplo los los deportes paralímpicos que demuestran que efectivamente tener una discapacidad no es un impedimento para hacer actividad física y sentirnos mejor y estar mejor pero hay que entender cómo somos quienes somos nosotros hay que entender que somos diversos y en base a mis características puedo saber qué es lo que quiero hacer qué es lo que debo hacer eso sumado al conocimiento y otras cosas muy importantes que la aprendí en gran medida también gracias a mi profe de capoeira profe casa saludo también entender el momento de la vida cuando yo era niño muchas cosas impresionantes yo me acuerdo yo no lo podía creer me empecé a meter el rollo de capoeira como a los 11 años hasta los 15 años más o menos que yo entrenaba en los colegios con amigos que también querían hacer capoeira pero nunca estuve en un grupo como tal y llegué a hacer cosas impresionantes yo hacía mortales y yo hacía unas patadas impresionantes y cosas muy bacanas y bueno yo lo dejé por mucho tiempo por circunstancias de la vida vine a retomarlo hacia los 30 años más o menos y era otro el momento de la vida no yo ni siquiera estaba seguro de si iba a poder volver yo lo hice como un experimento para tratar de dejar el cigarrillo cuando vi que podía me sentí muy feliz me sentí muy feliz pero también fui entendiendo y esto digamos lo que lo que lo que aprendí de mi profe es que la vida no siempre es la misma y uno no puede esperar en cada momento hacer lo que de pronto hacía cuando era más joven y uno no puede forzar al cuerpo a hacer cosas que de pronto en ese momento de la vida no puede hacer y no hay que obligarse a ello uno no está obligado a como decía un profe también que del que de que aprendió mucho en el proyecto de docentes decentes uno no tiene que demostrarle nada nadie yo hago lo que puedo lo que quiere con lo que me siento bien y si en este momento de la vida lo que me surge lo que me sale bien es solamente trotar o de pronto hacer ciertas cositas suaves de fuerza perfecto no tenemos que esforzarnos mucho más allá para sentirnos bien con nuestro cuerpo es tener en cuenta el momento de la vida es fundamental bueno finalmente yo quisiera como reflexionar sobre el tema de la relación cuerpo mente con lo que arrancaba un poco nuestra mente es cuerpo y la manera en que nos sentimos mentalmente se relaciona mucho con la manera con la que nos relacionamos con nuestro cuerpo yo tengo un momento en la vida donde sólo me dedicaba a trabajar yo trasnochaba no almorzaba me la pasaba fumando y tomando tinto no paraba de trabajar le daba muy mal la vida a mi cuerpo anímicamente me llega a sentir bastante bastante mal tengo otros roles mentales que no discutiré con ustedes pero pero sí debo decir que me he sentido mucho mejor y se lo debo en gran medida no solamente pero en gran medida a que he construido una mejor relación con mi cuerpo yo yo en algún momento caí en un estúpido pensamiento de que las personas que se dedicaban a cuidar su cuerpo eran personas brutas vacías que no cultivaban la mente y pues nada más lejos de la realidad nada nos impide cuidar nuestro cuerpo y cultivar nuestra mente de hecho es mucho mejor hacer ambas cosas al mismo tiempo además nuestro cuerpo es parte de la naturaleza y si nosotros pensamos en tener una buena relación con la naturaleza en volver a la naturaleza es fundamental también cuidar nuestro cuerpo estoy convencido de que la actividad física cuidar nuestro cuerpo es una forma de resistencia es una forma de resistencia en una sociedad que nos pide cada vez estar más quietos más aislados pegados a una pantalla sin movernos comiendo cada vez mal comiendo productos prefabricados alimentándonos mal no viendo a otras personas cada vez más encerrados en nuestras pantallas la actividad física nos permite también volver a tener contacto con otras personas es otra forma de comunicación con nosotros mismos y con los demás entonces estoy convencido de que la actividad física el ejercicio es una forma de resistencia contra este sistema que nos oprime también desde nuestro cuerpo entonces pues nada eso por eso les quería compartir esto entonces pues salud por la actividad física chau chau